Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. El INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones dieron a conocer la encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares. En pocas palabras, ¿cómo nos conectamos a Internet? Fíjate que hoy hay 93.1 millones de personas usuarias de Internet en nuestro país. No alcanzamos la penetración del 100%, pero estamos en camino de lograrlo probablemente a mediados de esta década. Sobre todo si consideramos la tendencia que se está observando. Este año, estas 93.1 millones de personas conectadas representan el 78.6% de la población de 6 años o más que se pueden conectar. Es un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al 2021, que era del 75.1%. Llama la atención un elemento que es sustantivo y es la reducción de las brechas, tanto de localidad, de ingreso, como de sexo, entre hombres y mujeres. Fíjate que donde más avanza la penetración de Internet es en el ámbito rural. Ahí se ubicó en 62.3% y si bien la brecha es larga, aún son casi 20 puntos porcentuales respecto a la conectividad urbana. Venimos de 48.4% en el 2019. Esto quiere decir que más o menos ha brincado o se ha incrementado en casi 7 puntos porcentuales la penetración y la cobertura en zonas rurales. En parte puede ser la estrategia de gobierno, pero mucho también es que las compañías, como te dicen, han ido penetrando mercados que no estaban cubiertos o teniendo redes, sobre todo digitales y también aéreas. Es un desafío todavía por delante. En el caso de las mujeres, según sexo, se mantiene la brecha, la separación entre hombres y mujeres. Los hombres, el 79.3% de los hombres tienen un celular, sin embargo, en las mujeres el 78.1%. Hace cuatro años, en el 2019, 68.1% de las mujeres tenían celular y 71.4% de los hombres tenían celular. Con eso vemos la diferencia. Son casi cuatro puntos porcentuales de diferencia en 2019 contra medio punto porcentual en el 2022. Y quiere decir, es parte del reempoderamiento. Mucho de ello tiene que ver no solamente con conectividad social, sino con conectividad laboral. Esto lo vamos a ver en otro momento también de análisis de este enduti. Por lo pronto, te sugiero que la bajes de la página de internet del INEGI o también del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Resulta muy interesante ver cómo nos conectamos los mexicanos.